Estamos buscando a todas las caleñas que se encuentren en esta ciudad y también a las que se encuentren en el resto del mundo. Vamos a hacer un tutorial de baile súper sencillo, súper lindo, con la canción Las Caleñas son como las flores. Queremos que todas se animen a hacerlo mujeres de todas las edades y como digo, donde quiera que se encuentren, vamos a repostear todos esos videos. Sumemos entre todas mucho amor, mucho orgullo caleño y vamos a exaltar esa belleza que tenemos a la hora de bailar, así que anímense a hacerlo. Bueno chicas, empieza este tutorial muy despacito, muy marcadito. Voy a salir ahorita de la cámara porque arranca fuera de cámara este tutorial. Voy a ir tarareando, hoy me perdonan la voz, pero es para darles una mejor pauta. Ahora, entonces arrancamos con piecito derecho y el señor Piper Pimienta dice, tierra de lindas y hermosas mujeres, ¿sí? Y hacemos como una ondita. ¿Listo? Es como lo primero. Y ahí vamos a hacernos cuatro pasos básicos arrancando con el pie derecho. Se va el primero. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cinco, seis y siete. Uno, dos, tres. Y en este vamos a dar un girito. Y el cuarto paso básico. Y se acabó. ¿Listo? Me voy a volver a salir y lo voy a volver a hacer con el adornito que va ahí con los brazos en el tercer paso básico. Entonces se va. Tierra de lindas y hermosas mujeres. Tan, tan. Pam, pam, parán, parán, pam. Pam, pam, parán, parán. Bracitos atrás. Parán, 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 pam. Pararararararán, pan, parán. Y por ahí me voy a acomodar para quedar acomodada como un poquito en diagonal. ¿Listo? Bueno, entonces retomamos desde la parte final de nuestro tutorial. Entonces vamos. ¿Cómo se hacen los susikyus? Digámoslo para hacerlo muy despacito, despacito. Los susikyus es un manejo del peso del cuerpo entre las dos piernas, ¿cierto? Entonces cuando vamos a hacer los susikyus, ¿qué hacemos? Un, dos, tres, cinco, seis y siete. Un, dos, tres. Y en el último ya no hacemos susikyus, sino que vamos a cruzar, aprovechar ese cortecito de la canción. Entonces, cruzamos los pies y hacemos su girito con las manos en esta posición. ¿Listo? De eso se trata el susikyus. Diferentes formas de hacerlo. Empinándote un poquito, con las piernas muy cerradas para que se vea muy estilizado. Pero, en esencia, eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, después de esos susikyus, ¿qué pasa? Hicimos el girito. ¡Pam! ¿Sí o no? Y el señor Piper vuelve y canta algo allí que dice, Las caleñas son como las flores. Y ahí se nos va a ir un conteíto completico. ¿Qué me refiero? Entonces, terminamos aquí. Y vamos a hacer, un, dos, tres, cinco, seis y siete. Y vamos a acomodar las manitos en esta posición. Me voy a voltear acá un poquito. Una manito con la palmita hacia afuera, mirando hacia arriba, perdón. Y este brazo en esta posición. ¿Por qué? Porque cuando hagamos el acento del pie, vamos a aprovechar para mover la cadera y hacer esto con el brazo. Pero ya lo vamos a explicar. Entonces, un, dos, tres, cinco, seis, siete. Y vamos a hacer, uno, dos, tres y cuatro. ¿Cierto? Luego voy a aprovechar que tengo el peso del cuerpo en esta pierna. Me impulso para hacerlo ahora por el otro lado. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Sí? Esos son los pies solitos. Entonces, me devuelvo. Las caleñas son como las flores. Que vestidas van de mil colores. Ellas nunca entregan sus amores. Ahí acabamos el cuarto. ¿Listo? Vamos a la siguiente parte del tutorial. Bueno, continuamos. Entonces, después de hacer estos cuatro pisadas con cada pie. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Me quedo ahí en modo estatua porque, para que se vea claro, clarísimo, que aquí voy a salir a hacer unos piquecitos o unos toquecitos con mis pies. Y ya les voy a indicar de qué se trata. Estoy con mi pie izquierdo, ¿verdad? Y salgo a hacer uno, tres, cinco, siete. ¿Listo? Lo vamos a repetir. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Eso es lo que voy a hacer allí. ¿Listo? En esos toquecitos o en esos piquecitos, lo que voy a hacer es gozármelo, darle mucho acento a mi cadera a la hora de bailar. Ejemplo. Uno, dos, tres, cuatro. Y saco la manito contraria al pie con que estoy haciendo el pique. Un ejemplo. Si piso con mi pie derecho, saco la manito izquierda. Y si piso con mi pie izquierdo, saco la manito derecha. ¿Listo? Y ya cada una le pone el flow que quiera a esa parte de la canción. ¿Bien? Listo, chicas. Parte final de nuestro tutorial y quedamos aquí en los piquecitos. Y con la parte de la canción dices, si no están correspondidas. Me perdonen la cantada, vuelvo, insisto. Y aquí nos vamos a ir a pasos básicos en lateral. Nótese que estoy haciendo mi piquecito, mi pisada con el pie izquierdo. Y esos pasos básicos laterales que vamos a hacer, van a ser cruzados. ¿Cómo cruzados? Ya les explico. Entonces, nos vamos y pisamos aquí. Uno, dos, tres. ¿Sí o no? Cinco, seis y siete. Uno, dos, tres. Y en este último, fíjense que no lo voy a cruzar. Cinco, seis y siete. Voy a quedar aquí con mis pies totalmente cerraditos porque vamos a hacer la transición al siguiente paso. Entonces, desde aquí se va con la canción un poquito más tarareado para que veamos la continuidad de los pasos. Entonces, uno, tres, cinco, siete. Me voy. Uno, dos, tres. Con aplausos. Cinco, seis y siete. Uno, dos y tres. Dos, tres, cinco, seis y siete. ¿Sí o no? Aquí ya queda cerradita. Y ahí sigue. Caminando van por las aceras. Vamos a hacer cuatro pasos o pisaditas como si fuera una cumbia. Entonces, caminando van por las aceras. Contoneando llevan su cintura. Ellas mueven las caderas como los cañaverales. Y termina. ¿Listo? Entonces, ¿cómo son esas pisaditas? Vamos a colocar una mano en la cintura y nos vamos a acompañar de la manito, de una mirada, de mucha actitud a la hora de hacerlo. Y nos vamos. Uno, dos, tres y cuatro. Primero, uno, dos, tres, cuatro. Y aquí voy a pasar a los mismos cuatro pasitos de cumbia con mi pie derecho, pero al frente. Uno, dos, tres, cuatro. Elevando mis manos a medida que voy avanzando. Y cuando retrocedo, retrocedo con el mismo pie derecho, pero bajando las manitos. Uno, dos, tres. ¡Dale! Tierra de lindas y hermosas mujeres. Las caleñas son como las flores, que vestidas van de mil colores. Ellas nunca entregan sus amores, si no están correspondidas. Caminando van por las aceras, contoneando llevan su cintura. Ellas mueven las caderas, como los cañaveras. Las caleñas son como las flores, las sencillas son como violeta.